Esto que arreglen, este presidente, ¿para qué sirve? Si los carros son los que están fallando ahí. Estamos descomponiendo nuestras suspensiones y todo por tanto bache. Tanto dinero que tiene el municipio, ¿dónde queda? Este, ¿qué tramo es eso? Aquí en la salida a Lomillo. Muy feo está ahí todo, muy feo. ¿Cuánto tiempo tiene? Y el del filo para allá también, de Lomillo al... Están los tres animales también ahí, muy feo está esa carretera, ese camino. ¿Cuánto tiempo tiene el mal estado este tramo? Ya desde la lluvia para acá como un mes, feo y feo y feo está todo.